¿A mi hora? Este mono es muy rápido ¿Ahora qué estás haciendo, Epsilon? Pues estoy entrenando, ¿qué parece que estoy haciendo? Pues no sé, pero ya empezó el capítulo Sí, pero me faltan 5 minutos, espérenme Ya se va a acabar mi rutina ¿No te podemos esperar, Epsilon? ¿No ven que estoy vestido para entrenar y toda la cosa? ¿Tienes una peluca de billeta, por favor? ¿Qué? ¿A poco por qué estoy entrenando? No merezco estar a la moda Eso no es moda, eso es explicar que te mates Hombre, uno tiene que verse guapo aún cuando hace ejercicio ¿Que no ven que hay damiselas viéndome? No creo que te vean por eso Voy a traer a más chicas Definitivamente no lo den bueno Se dan cuenta de eso, ¿no? Mira, Epsilon, mira En primer lugar, la peluca no se te ve en nada En segundo lugar, puedes bajar de peso solo con transformarte Sí, sí, pero... Pero nada, ¿por qué no te transformas? Sí, puedo, pero pues es que la verdad Me consume muchas energías Así que yo estaba pensando que a lo mejor Ah, mira, ya piensa Sería buena idea adelgazar por la buena, ¿no? No sé, no me gusta depender mucho de los anabólicos y eso ¿A poco no, Biggie? Epsilon, ya, que no está bueno Bueno, está bien Está bien, voy a terminar mi rutina aquí Porque si no, luego me van a echar bronca estos monos Óyeme, ¿cuáles monos? Marcos, ya, esténse quietos Ya voy a empezar el episodio ¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2 Continuando Oiga, señor Señor, señor Vloda ¿Me da permiso? Ok, yo me doy la vuelta Gracias, eh, por nada Continuamos en donde lo dejamos En el episodio anterior Justo al término de la saga De mi papi Majin Buu Ya se terminó por completo Así que ¿Cuál es la saga que continúa? No estoy seguro No es como que me acuerde bien Me tengo que quitar esta ropa Porque es la de entrenamiento Y uno no puede andar por allí Caminando con ropa de entrenamiento ¿Saben? O sea Aparte estoy sudado y todo Así que denme un momento Que me voy aquí equipo Y me pongo mi uniforme Listo Me pongo mi uniforme De señor oficial Del servicio secreto Y nos vamos a la habitación del tiempo Para ver Que me tiene preparado el anciano Para el día Creo que ya me acordé Creo que ya me acordé Que sigue Y lo que sigue Uff No es para subestimarse de nada, eh Hola viejito Y dice Ah, has vuelto ¿Cómo te sientes? Muy bien Gracias por preguntar Estuve haciendo mucho ejercicio Me siento Con energías Me siento bien Conmigo mismo Me autoestima Aumenta a cada día ¿Sí? A cada momento Gracias por preguntar Anciano Gracias Eh ¿Qué pasó? ¿Ya terminó? Ya terminó la batalla Justo aquí nos quedamos Derrotamos al viejo Majin Buu Uff Ya podemos respirar más tranquilos Pues no sé No estoy seguro viejito La verdad Ya me conozco estas historias Siempre pasan cosas malas Dice Trunks Espera por favor Ya ven Que les dije Trunks ya va a meter su cuchara Vi algo en el infierno ¿De veras? Mira Estaba Mira estaba con un aliado Que no era Yanemba Válgame ¿Quién será el infeliz Que no era Yanemba? Tengo que ir a averiguarlo Por mi propia cuenta Creo que siento una presencia Una presencia Muy extraña Y loca Ya lo vi Ya lo vi Yo lo alcanzo Estoy gordito Pero no por eso Piensen que soy lento No me subes Dime ¿Dónde estamos? Ay señor 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 ¿Quién es este gatito Tan adorable Que está aquí? Combate decisivo En compañía divina Me lleva el carajo Este chango Me trajo justo A donde estaba Virusama Así que voy a tratar De encargarme de él Lo más rápido que se pueda Toma 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 Bien Eso te enseñará No meterte con No puedo usar purificar Porque necesito aquí Para poder usar purificar No estoy seguro No estoy seguro De eso Pero no sé Creo que No me gustaría utilizar purificar aquí Porque No sé No va con mi forma de pelear Tengo que aprender a utilizarlo bien No me he tomado tiempo para practicar Utilizando purificar Porque Tengo que cambiar mi modo de pelea Yo estoy acostumbrado a cubrirme Y cuando estás en purificar No puedes usar Esto de cubrirte O sea no te cubres Y aparte te cambia todas tus habilidades En fin Es un rollo Tienes que aprender a utilizarlo bien Yo sé que hay muchos que sí lo saben utilizar Yo todavía No me acostumbré a él No me acostumbro a él Así que No sé si utilizarlo Sea buena idea ¿Ven? ¿Ven cómo este mono no se? ¡Ay mira! Le estoy metiendo una buena Bien Majin Busito ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Algo está haciendo este Algo está haciendo este ¡Eso! Te esquivé mono Oh, oh, oh No me está golpeando Olvídenlo Creo que no me conviene Prefiero ser gordito y adorable Que ser flaco Y no poder esquivarle nada Este chaval Prefiero mi adorable masita ¿No? Ser un chicle gordito Tiene sus ventajas Yo siento que hasta con muebles Con mueves a los enemigos ¿No? Como que sienten y dicen Ah pobrecito No le voy a pegar tan fuerte O algo por el estilo Aparte con tanto Con tanta grasita encima Los golpes duelen menos Porque Pues Es como tener colchoncitos En todos lados Entonces Amortigua los golpes Me duele mucho menos Órale Y le rompí la máscara Y ya llegó Mira También a querer hacer la de todos Tú también vas a pelear Mira Ay, míralo Mira, mira Mira, mira Eh No te estés metiendo conmigo Mira Mira Ahora sí hice la vueltita esa Que yo quería hacer Desde hace un buen rato Y que casi nunca me sale Muérete Le quería romper la resistencia Pero no sé por qué el mono No cargó el golpe No lo cargó de veras Ah, ya ¿Qué vas a hacer? Uy, me aventó Bien, bien, bien Ven, ven, ven Mira Ven, bien Eso Vamos a zangolotearlo un poquito Para ver si se le acomodan las ideas A ver si se le acomodan ¿No? A lo mejor necesito un poco de ayuda Para que este hombre aprenda a razonar O más bien esta máquina Porque no es hombre Es una máquina Es una máquina tal cual Así que Vamos a agitarlo un poquito Lo más que se pueda Bien Bien, pégale Eso Gracias, eh Gracias, mira Yo feliz de la vida con esto, eh Feliz de la vida con esto, amigo Ven Y te sigo zangolonteando Estoy cargando mi resistencia Por eso nada más estoy aquí haciéndole al Mickey Ah, ya me pegó Pensé que no iba a alcanzar a A darme el siguiente golpe Bien, ahora sí Vamos a ponernos serios con esto Y vamos a acabar Con Mira Porque ya se está pasando del Oye, ahora sí ya me agarró, eh Ahora sí ya me estuvo agarrando Bastante Y eso ya me disgustó Ya cuando me enojo Cuando me enojo Ya no hay quien me detenga O sea No me puedes hacer enojar, mira Porque las consecuencias son gravísimas Si me haces enojar De veras No sabes No sabes lo que te pasa Si me haces enojar Yo a veces peleo Haciéndole al Mickey Pero si tú me haces enojar No tienes ni la menor idea De lo que Te está esperando Bien Bien Tírale Tírale Yo te zangoloteo No importa ¿Te puedo dar una de estas? Ay, no me alcancé a dar La Genki Dama Yo quería dársela Pero ni vos No traía ganas El mira de comérsela Ya, está muerto Se acabó Bien Ni siquiera tus hacks Podrán salvarte En esta ocasión Mira Ni siquiera tus mendigos hacks ¿Cuánto? De rango B De veras Bueno Sí, se entiende Se entiende de rango B Pero subimos dos niveles Que me vienen Perfectos Y excelentes Ahora sí, mira ¿Qué decías? El problema del pudín La furia de Bills Ahora Por si fuera poco Voy a tener que pelear con Bills No contento con pelear con Mira Y No Me rompió la resistencia De veras De veras Señor Bills Bueno Yo Con resistencia o sin resistencia De todos modos Se la puedo partir Si saben, ¿no? Si saben, ¿no? Que yo con resistencia o sin resistencia Soy el gordito más adorable del universo Señor Bills De veras Se lo prometo Si lo prometo Señor Bills No hay nadie tan adorable como yo Pero sí le metí una buena, ¿eh? Sí le metí una buena Eso ¿Se va a ir contra Wiz? De veras Está tan menso como para pelear con su propio Maestro No, señor Bills Usted Tiene que ser más inteligente que eso ¿Cómo se le ocurre Querer pelear contra el buenazo De Wiz Ni siquiera le hace nada Le metió como dos, tres golpes Y ni siquiera le bajó una pizca de vida Vamos, señor Bills Vamos, vamos Oh, 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 oh ¿Se enojó? Se enojó Definitivamente se está enojando Definitivamente se está enojando Pero lo bueno es que mi nivel de pelea Ha ido aumentando capítulo por capítulo Y ahora soy tan fuerte Que me puedo enfrentar directamente Con el señor Viruzama Esto no lo puedo creer, ¿eh? Jamás me imaginé peleando Contra el dios de la destrucción Y menos con todo mi sobrepeso Pero ahora me doy cuenta Que si Champa puede yo ¿Por qué carambas no? Si Champa puede hacer eso ¿Y yo por qué carambas no voy a poder? Oh, oh Estoy en problemas No, olvívenlo Cayó en mi trampa Todo estaba perfectamente calculado, ¿no? Todo eso era parte de mi plan monstruoso Que Bills cayera en mi Kamehameha asesino Tómela, señor Tómela No se meta conmigo Ahí va Ahí va Le doy Le doy, ¿no? ¡Le doy! ¡Qué bárbaro! ¡Pero qué bárbaro! Le alcancé a meter Todo mi ataque definitivo Bien, señor Le dije que había aumentado mi poder de batalla Pero usted no me hizo caso, ¿no? No quiso hacerme caso Oh Ese último sí me lo dio No quiso hacerme caso, señor Eso es asunto suyo Eso es asunto suyo Se está poniendo más violento Y se está poniendo más pasivo Bills Cuando pelea pasivo Es más peligroso Que si lo haces enojar Yo creo, ¿no? Porque cuando pelea pasivo Pues se está usando la razón Y es más difícil de derrotar Pero si los angoloteo un poquito A lo mejor lo hago enojar otra vez Y logro Matarlo Ahí le va una bola Ahí le va otra bola Le gustan mis bolas, señor Bills Le gustan mis bolas Todos dicen que mis bolas Son las mejores ¿Quién es todos? Pues todos 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 los que han visto mis bolas Ahora sí Muerto Muerte al señor Bills Muerte, muerte, muerte Muerte Uy Ah, caray ¿Cómo se desapareció enfrente? ¿Qué no se supone Que cuando te desapareces Apareces atrás? Bien Ahí está Otra pequeña Sangoloteadita Y Bola Bien No, no le di ni bola Bueno Otra sangoloteada A ver si con eso A ver si con eso tiene Bola No Otra vez no le di bola Bien Otra sangoloteada Entonces Y le damos una bola No le doy ¿Por qué en mis bolas No se Oh ¿Qué hizo? Su ataque rompedor Bien Me encanta el ataque rompedor De Bills Ahí está No hubo la necesidad De asesinarlo Se salvó Señor Virusama Se salvó Porque Whis estaba presente Miren ¿Cómo es que en la pelea Contra Bills Hago rango Z Y Contra Mira hago rango B No entiendo ¿Pero subimos otros dos niveles? Sí Otros dos Excelente Me encanta cuando subes de dos en dos Porque son muchos atributos que asignar Mira como lo dejé todo golpeado Parece que se relajó Virusama Y a mí se me fueron los retortijones Es que comieron pudín los dos Pobrecitos, ¿no? Les hizo daño En la panza Por andar de tragones ¡Listo! Trabajo terminado Suprema Kaiosama Gran trabajo Oye, estuvimos realmente al límite ¿Estuvimos, Kimo Sabi? ¿Tienes el descaro Y la desfachatez Para decir que estuvimos? No, no, no Perdóname, Trunks Pero de estuvimos nada, ¿eh? Ya, mejor díganme ¿Cuál es la siguiente misión? Porque Me hace dar Me hace enojar El Trunks con sus tonterías De Estuvimos Como si él hubiera estado presente En las batallas Como si me hubiera estado ayudando O algo No, nada de eso Voy a tener que asignar Mis atributos Nada más hay que esperar A que esto cargue Bien Vamos a asignar atributos A ver cuántos tenemos pendientes aquí Atributos Vamos a poner unos cuantos En resistencia Unos cinco Otros cuantos Otros cuantos en Ki Aquí unos A ver, tengo treinta y dos Vamos a poner cinco Vamos a poner aquí Esto Vamos a poner acá Esto Y acá esto Bien Me parece perfecto Me gustaría darle más En cuanto a golpe básico A este mono Porque Porque es lo que yo más utilizo Pero en vista de que los combos De la raza de Majin Buu Son más lentos Pues mejor prefiero Ponérselos en En Rafa Gasquí Dice La situación que vivimos Fue muy particular Cállate Trunks Tú no hiciste nada Ya dime Cuál es la siguiente batalla El emperador del terror Regresa Derrota a quince soldados Del ejército de Freezer Y reduce la salud de Freezer Hasta cierto punto ¡Wow! ¡Wow! Ya estamos en la resurrección De Freezer De veras Ahí están sus soldados Todos endemoniados Ok Esto no va a ser Sencillo Eso es lo que diría alguien Si no tuviera mi poder Pero como yo soy poderoso Pues no Esto la verdad Si va a ser Bastante sencillo Así que No hay problema amigos No hay problema No se preocupen ¡Oh! Me agarró No puedo creerlo Un soldado de Freezer Me alcanzó a mangonear Eh Pero ¿A dónde carajos Estoy golpeando? No entiendo ¿A dónde caramba Se estás pegando mono? Ponte las pilas Eh No puedes estar haciendo Este tipo de tonte Ve 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 Velo Velo ¡Ya! Muérete desgraciado Me caíste mal Me caíste mal Tan mal Que te voy a dar otro Por la espalda Y ya Te moriste Bien El que sigue El que sigue Igual podría cargar mi ki Nada más Y Y darles con una tormenta gigante Y ya con eso Eh Miren A ver Si quedan dentro de la tormenta gigante Me echo a tres Dos Bien Bien Así me gusta Cuando se muere más de uno Al mismo tiempo Bien Así va Así va Eso es perfecto Vamos a darle otro Otro más Otro más Ahí está Un aplauso Un aplauso de felicidad Y con eso Tiene más que suficiente Oh y ese combo Ese es nuevo Ese es nuevo para mí Un rayito Me quiere lanzar Sus rayos láser Pero lamento decirle señor Que eso no funciona conmigo Los rayos láser No funcionan contra mí Lo lamento ¡Lo lamento! Vamos a darle una zangoloteada Esta ¿Dónde está Freezer? ¿Dónde está Freezer? Se supone que aparte de pelear Contra estos monos Tengo que pelear contra Freezer Así que Freezer va a aparecer al final Cuando haya matado A todos estos changos Me gasté toda mi resistencia Nada más en eso Así que Cuidado Cuidado con utilizar Ataques rompedores Me hace falta Mucha más resistencia Antes de poder utilizar ¡Eso! ¡Bien! Ese combo Ese combo es el que se me ha olvidado Utilizar Porque es el bueno Ese combo es el bueno Mira Mira, mira Nada más Mira nada más Mira nada más ¡Qué macranazo! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos ataques hago! ¿No te gustan? ¿No te gustan mis ataques? ¿Con qué derecho te crees? ¿Con qué derecho te crees de decir que mis ataques no están bonitos? ¡Muere! ¡Bien! Con un panzazo Al puro estilo de Kung Fu Panda ¿No? ¡Al puro estilo de Kung Fu! ¡Ay! ¿No se murió? ¿Bien? ¡Oh! No, no, no Eso estuvo muy mal Eso estuvo muy, muy mal ¡Oh! Me agarró bien ¡Adiós! ¡Adiós! Hay que deshacernos de estas cosas ya rápido Pero ¡Ugh! Lo malo es que este mono no sabe hacer combos rápido Si no Ya me estaría deshaciendo de ellos a la velocidad de la luz Pero Como no sabe hacer combos rápido No baja mucha vida en En cuanto a golpe básico No puedo hacer gran cosa con esto O sea Es muy poquito lo que les bajo Sus golpes No bajan mucho Los golpes que bajan mucho son estos Estos tres golpes Y Y normalmente cuando los quieres hacer son con los que se desaparecen Y esto cuando tratas de hacerles esos Se desaparecen Bien Uno menos Faltan cuatro Faltan cuatro ¿Dónde están los cuatro que faltan? A Yaku ya lo están Ya lo están matando Le van a meter una macaniza al pobre de Yaku Ahí voy Ahí voy Ahí voy Escucho los disparitos de Yaku Escucho sus disparos Ahí va Voy a matar a tres Tres pájaros de un tiro Tres pájaros de un... Dos Bien No estuvo mal No estuvo para nada mal Me faltan dos más Y ya Listo Vamos Bien Y Se muere Se muere No casi Por poco y se moría ese Por poco y se moría Ya Ahora si falta uno Uno más Y será el momento de la verdad Y pelearemos contra ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás corriendo? No seas cobarde mono Primero empiezas a dar lata Y luego te pones a correr ¿Quién te enseñó a hacer eso? ¿Quién carambas te enseñó a ser tan cobarde? Ay No le atiné la patada Al ver Eso hubiera sido el golpe de gracia Y no se lo atiné Ahí está Los quince muertos ¿Sigue Freezer? ¿Sigue Freezer acaso? Sí Hola señor Freezer Un placer volverlo a saludar ¿Se acuerda de mí, no? En el En Namekusei Gin Yo le metí unas angoloteadas parecidas a estas Que le estoy metiendo ahorita Lléguese señor Lléguese señor Freezer Yo sé que ya es más poderoso Y toda la cosa Yo sé que se siente súper fuerte Pero Oh No olvidenlo Jugar con Freezer No es buena idea Jugar con el señor Freezer No es buena idea Para nada Para nada Oh De veras no lo agarré Me dio un golpe Que me bajó toda la resistencia Que carambas Oye No había visto Los ataques de este Freezer Como normalmente Mi otro mono No lo dejaba respirar No lo dejaba hacer Absolutamente nada Pues nunca había visto Los ataques de este Freezer Con Con dedicación Y ahora que los veo Están buenos Yo quiero esos ataques Señor Freezer ¿Cómo los consigo? Dígame Por favor No sea mala onda No sea mala onda Señor Freezer Dígame ¿Cómo se consiguen? O enséñemelo Sea usted mi maestro De hecho Si puede ser mi maestro No he entrenado con Freezer No he entrenado con él Así que Creo que es la hora Sería el momento De conseguirme A un nuevo profesor No es mala idea Para nada Para nada mala idea Bien Una zangoloteada Y ya con eso se mueren Uh Le falta nada Uh Bien 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 pequeño Bien pequeño Epsilon Garnacha Bien hecho Ya se iba a morir Ah no Pues es que está usando sus hacks Este loco ¿Qué le pasa? Si usa hacks No Si usa hacks Así no señor Freezer ¿Cómo se le ocurre? Bien ya Se murió Si usa sus hacks Pues como Por muchas ganas que le echen No le voy a poder derrotar Subimos otros dos niveles 48 49 Vaya 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 que esto de subir De dos en dos No está nada mal Freezer dorado La venganza del némesis Derrota a todos los enemigos O sea que no voy a pelear yo directamente contra Freezer Uh O si Bueno Goku por lo pronto Él ya se puso serio Freezer También ya se puso serio Uh ¿Por qué dice derrota a todos los enemigos Si nada más es Freezer? Nada más es Freezer Y dice derrota a todos los enemigos No entiendo esa lógica Eh No la entiendo señor Freezer Eh ¿Pero qué pasó? Yo le pegué No pasó nada Ahí vamos Ahí vamos Bien Ahí está Eso 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 Aquí abajo lo pesco otra vez Y lo mandamos a volar justo así Ahí está Que bonito combo eh Me gusta cuando los combos salen Justo como lo tienes planeado Justo como los tienes bien planeados Eso Se muere Que rápido va a estar Creo que Pues es que somos dos ¿no? El otro batallé porque Se ponía loco Pero ahorita somos Goku Y yo contra Freezer Eso es trampa No puede ser que me tengan que mandar a mí Para arreglar esto Ah Por eso decía derrota a todos los enemigos Porque ya llegó Cooler El Cooler Master Ya llegó el buen Cooler Master Le metí una nalgada Una nalgada hipersónica a Goku ¿Qué onda? No me dejan atinarle ¿Me van a dejar atinarle o qué onda? Ahí va Ahí va Ahí voy Digo Digo ahí va Porque ahí va volando Freezer Por todos lados ¿no? ¡Oh! Bien Se puso serio Freezer eh Se puso serio Y toda la cosa ¡Oh! ¿Qué caramba? A ver señor Freezer Ya Basta de sus tonterías eh Me está haciendo que me moleste Y si hace que me moleste Pues Nada Simplemente lo mato Y ya se acabó No es como que vaya a explotar No es como que me vaya a transformar En Super Saiyajin O algo así No La verdad ¿Qué más quisiera yo? Poderme transformar en Super Saiyajin Vivo en Golden Pero Pues no tengo ninguna de esas cualidades señor Y la única transformación que tengo Pues no me gusta mucho que digamos Así que Usted está salvado Salvado por la campana De verdad Está salvadísimo por la campana Bien Vamos Ya casi se muere este El pobre de Vegeta Es el que está sufriendo Vegeta es el que sufre Vegeta No te apures Yo te salvo Vegeta Allá voy Allá voy Atrapa esta cooler Bien Si le di Si le di Ya te he hecho una ayudadota Vegeta eh Ni modo que con eso No puedas Te acabo de dar la más grande De las ayudas Óyeme Óyeme ¿A qué horas A qué horas me indicó Que estaba siendo una supernova Este loco En ningún momento me avisó Que estaba siendo una supernova Ahí está Y tampoco le avisaron Acerca de este Kamehameha ¿Verdad? Tampoco te avisaron Sobre esto Mono A ver A ver Querías andar de loco Ups 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 Ahí viene Ahí viene Hacer sus tonterías ¿Qué? ¿Qué nos estaba desapareciendo? Ya Mono Ya deja de estarte desapareciendo Eh Yo sé que tú Estás endemoniado Y te puedes desaparecer Todo lo que quieras Pero Tampoco es para que estés Luciéndote Por todos lados Eh Tampoco ¿Por qué no le pude atinar ahí? Vamos 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 Esto está a punto de terminar Si le atiene un combo completo Esto se acaba Bien Ahí lo entretienen ¡Ah! Pero Si yo también lo agarré Si yo también lo agarré ¿Qué es lo que sucedió? Ya se va a morir Bueno No sé qué tanto Están diciendo La Suprema Kayosama Y Y Whis Pero Supongo que tiene algo que ver Con mi batalla ¿No? Seguramente están diciendo ¡Mira ese gordito Cómo pelea! ¡No manches! Yo quisiera ser tan poderoso Como él Ya me imagino ¡Ya me imagino! Cómo me alaban No 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 ¡Vamos! ¡Oh! Me dio ¡Y casi me mata! ¿Qué onda con su vida? ¿Qué onda con su existencia? De este chango Casi me asesina con eso Y según yo le iba a romper la resistencia ¿Eh? Me lancé para romperle la resistencia Pero no funcionó Rango C Sí Me lo merezco Me lo merezco Lo hice tan mal Nivel 50 Esta vez solamente subimos un nivel ¡Qué triste! ¡Uf! Eso estuvo cerca Casi nos esfumamos Junto con el planeta Nos esfumamos Trunks De veras sigues hablando Como si tú hubieras estado ahí Pero Si él no hizo nada ¿Cómo es que le dan crédito? Digo ¿Por qué le pagan a Trunks? Si él es el que menos cosas hace Comenzaré a rebobinar el tiempo Ok Va a resetear el tiempo Porque Freezer ya destruyó el planeta Y ahora Y ahora Adivinen quién lo tiene que salvar Obviamente Papito Papito Epsilon Garnache es el que tiene que arreglar los errores de Vegeta Y de Goku Terror fraternal Los hermanos regresan Pues no regresaron realmente Solamente retrocedieron el tiempo Y ya fue todo Yo voy a echarme a Cooler primero Primero a Cooler porque es el más fuerte Digo No por nada es el hermano mayor No por nada él es el hermano mayor Debe ser el más fuerte ¿no? Vamos, vamos Se supone que él era más fuerte que Freezer Desde el principio Aunque Cooler no es canon Pero Pero a mí me encantaría verlo como parte de la historia canónica ¿eh? Vamos Bien, bien Bien Tú síguete desapareciendo Uh Bien Qué buena paliza me está dando Todo Y ellos dos están peleando contra Freezer Y no lo derrotan Que es lo más triste de todo O sea son dos contra uno Y no pueden derrotarlo Bien Yo me voy a echar a este ¿eh? Ustedes encárguense de Freezer todo lo que quieran Yo me voy a encargar de este Solo Sin ayuda de nadie Vamos Vamos Bien Bien Ahí va ¿No le atiné? Bueno sí Le atiné un cacho No es como que le haya atinado todo lo que le quería atinar Pero Una parte del Kamehamehase lo atiné Y con eso me doy por servido Bien Vamos Ya le estoy Ya le estoy agarrando el timer otra vez a A la pelea ¿eh? He estado perdiendo práctica lo entiendo Ándele molo Se quiso sentir muy sabroso con su ataque definitivo No pues toma Conmigo no aplica eso Conmigo no aplica para nada Uh Ok Ok Bien Ahí me desaparecí excelente No le estamos dando chance ni de respirar a este mono ¡Vamos! Ya De veras están matando a Goku Se supone que son dos contra uno Y no pueden contra él Que mal ¿eh? Que maques están Goku Y Vegeta Goku ya se va a morir Tengo que ir a ayudarles Tengo que ir a ayudarles Porque Goku está a punto De petar Goku No petes todavía por favor Yo les echo una mano Yo les echo una mano con esto Oh pero no No puede ser que no pueda alcanzarlo No pude ni siquiera alcanzarlo para darle un golpe A ver voy a cargar mi resistencia A ver que pasa Mmm No me puedo transformar con purificar Así que No Ya Goku está a punto de morirse Tengo que hacer algo yo Tengo que hacer algo yo ¿Por qué? Goku no va a aguantar demasiado No va a aguantar demasiado Lo van a torcer ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos! 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 ¡No se dejen! ¡No se dejen! ¡No se dejen! ¡No se dejen por... ¡No se dejen por Freezer! ¡Ya Goku defiende! ¡Ya salgo bien! ¿Cómo cuando peleas contra mí Si te defiendes bien Y contra este mono No haces absolutamente nada Ahí está ya Freezer ya Ya se distrajo Ya está Viniendo contra mí Ahora el único asunto es esto Que Ya nadie me ayuda a mí Ahora este es el único problema Que nadie viene a ayudarme a mí Y me está dando en la torre Me está dando en la torre Me está dando en la torre No termino de acostumbrarme A pelear con esta raza Pero Definitivamente Yo sigo prefiriendo O a la Saiyajin O a la raza De Freezer Porque No se Su forma de pelear Me favorece mucho más Que esta Esta forma de pelear Más lenta No es mi preferida Pero Pues Tampoco es como que sea mala La forma de pelear Pero no estoy acostumbrado a ella Ese es el asunto Si estuviera acostumbrado Sería muy bueno Pero no lo estoy Señor Freezer Lo siento Lo siento señor Freezer Perdóneme Lo siento Yo sé que usted es primo De mi ídolo El señor Epsilon Grande Pero Pues se está portando mal señor Y cuando se porta mal Pues uno le tiene que meter Sus cachetadas Aunque no quiera Listo muchachos Que tal eh Ya aprendiste Trunks Aprendiste como se hacen las cosas Estuviste genial Epsilon Granacha Gracias Gracias Trunks Vaya hasta que reconoces Mi poder Hasta que reconoces Mi grandeza Me eché La saga de la resurrección De Freezer Y la batalla de los dioses En un solo episodio Que tal A poco no les gustó Las batallas del día de hoy Se pusieron bastante intensas Y justo terminando Las batallas Ocurrió una desgracia Y es que se acaba de ir La luz Hace unos momentos Y se apagó únicamente La Playstation La PC no se alcanzó a apagar Si se hubiera apagado La PC Este capítulo Se hubiera perdido Por completo Y yo me estaría arrancando El pelo Del coraje Pero lo bueno Es que solamente fue La Playstation Y el capítulo Se ha salvado Espero Todavía no lo reviso bien Pero espero que todo Haya salido bien Y ahora no me queda más Que despedirme Por el día de hoy En el siguiente capítulo Vamos a pelear Contra el dios de la destrucción O contra Whis No estoy seguro Si contra Whis O contra Bills Pero bueno Vamos a pelear Contra uno de ellos dos Yo por el día de hoy Me despido Si el capítulo Les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Nos vemos la próxima Chiao Uff Estuvo cerca Por poco Y este capítulo Se pierde Que bueno Que no se acabó Que bueno Que no se apagó La computadora Robotsito Si se hubiera apagado La computadora Se hubiera perdido Todo Y literalmente Me estaría arrancando El cabello Del coraje Diciendo Me lleva Me lleva Que me lleva Que me requete De todos modos Lo dije Pero bueno No fue nada grave Nada grave Tengo que hacer Meditación Meditación Es lo que me Lo que me hace falta Dalai Epsilon Dalai Dalai